Miren, por aquí estoy con mi tía, ¿ve? Estamos haciendo un rico almuerzo, ¿verdad tía? Sí, ahí estamos cocinando carne adobada. Sí, dicen de que supuestamente es mejor comer chicharrón que comer no sé qué, que es saludable chicharrón, ¿estaban diciendo? A ver, será cierto. Y hay quienes que tienen que la carne así de cerdo es mala. Pero digo yo que como el cerdo tiene varias partes, ¿digo usted? Sí. A mí lo que me ha gustado del cerdo es la costilla. Ay, sí tía, va a ser costilla horneada. La costilla, me encanta. Qué rico. Pero a mí me gusta asada. Asada, a mí me gusta horneada. A mí asada. Sí, vamos a almorzar, ya los niños se fueron a la escuela. Ya se fueron los niños. Yo me iba a quedar sola, pero me vino compañía, que mi mamá también anda por una convención, no sé cómo se llama. Convención o el aniversario. Convención o ahí que dijo ellas, a ver. Sí. Y miren ahí, salamichi, ve, dando de mamar. Sí. Y ahorita pues se va a hacer una carnita con frijolitos. ¿Va, tía? Frijolitos fritos. Sí. ¿A usted le gusta la carnita o va? Sí. Voy a ir a sacar aquello, tía, porque quiero ordenarlo, unas cosas que no he sacado. Vaya. Sí. Miren, ahí tengo unas cositas ya que ahorita las vamos a mostrar. Bueno, voy a quitar este pichar que ya tiene poquito acá. Ve. Ve, me lo llevo para la pila. Por aquí vamos a levantar un poquito esto. Y esos son unos condimentos. ¿Ve? Y ese yo, yo dije, ay, la gente tan amarga, ¿por qué no se contentan mejor de lo que uno demandan? Yo me contento que otra gente le haga bien. Yo me alegro que Dios bendiga a otras personas, porque así tiene que ser. Porque dicen que cuando uno se pone enojado porque Dios bendice a otras personas, dice que Dios no lo bendice a uno. Sí. Esa es para ser que te cobró. Sí, esta se me cayó. Esta se raja. Y aquí es pero... Ah, una astillita. Miren, qué bonita es esta. Así como para voltear así, para hacer... Para hacer empanadas, mira. Ahí se escurren. Sí, como para hacer así alguna... Miren, como es de hule. Ay, pero está chula. Es para estufa, va. Mira, esto también es como una paletita. Como para frijoles, tal vez. Ajá. Miren, este es un trinjante. Para frijoles o para huevitos. Ya, como contenta, miren este bolito. También tiene así como para darle vuelta así a una tortilla. Esta es una espátula. Ah, miren. Sí, es una espátula. Ese como que es un juego. Con eso va, ya lo he dividido recién ya que... Mira, sí. Y mira, eso es para macarrones, miren, tía. Mira, es un juego, mira. Ajá. Se ve que diferente es. Y nosotros no teníamos cuchillos casi, ahí nos mandaron. Mira, tía ese para batir huevos. Mira, yo puedo batir con esos ratitos, creasen. Sí. En cambio, yo solo con batidora me animo a batir huevos. Ah, con tenedor, no, 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 escuchas. Con tenedor ha batido, pero como le cansa el brazo. Mira, nos mandaron unos cuchillos, miren. Qué chulo. Y nosotros, esos son como de sierra, como para carne, ¿vano? Para, ajá, para partir... Miren, ese también te cierra. Y ya los teníamos cuchillos casi. Ya los teníamos cuchillos. Miren ese qué bonito. Ahorita lo puedo sacar, no los había sacado, los tenía ahí en el cuarto, miren. Ese está chulo. Bien bonito, miren. Bien pesadito, señor. Sí. Lo voy a ordenar aquí en la cocina. Mira ese. ¿Ese es cuchillo también? No, para, 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 para hacer también batir. Ajá, para pasteles. Mira, aquí viene otro, eh. ¿No has visto unas, unas, no tenés, no, será que a vos te vi o no sé dónde? No. Son unos, son... Miren, tengo una lima. Para limar los cuchillos, si sabés. Sí. ¿Qué te iba a decir? No, hombre, hay unas cosas, mira, pues van así. Otro, miren, cuchillo. Es para que metas cuchillos, ¿no has visto? Ah, usted dice que es como una cucha de madera. No, no, de esas no tengo. Ajá. Ahí se ordenan los cuchillos. ¿Ese es todo para agarrar pollo, no? Ese es para agarrar pollo, para agarrar carne. Miren, ¿y este qué bonito? Es una paletita. Es una paletita también. Para hacer como huevitos revueltos. Ajá. Y esas son espátulas, ¿eh? Esas. Y este, tía, ¿ves? Este como que es juego del otro, ¿ves? Es un cucharoncito. Es el huevo de este, ¿ves? Qué bonito, ¿eh? No sé, porque tiene diferentes colores. Miren, aquí viene un juego de tenedores que el niño me rompió en la bolsa y dije que no me la rompiera. Ay, qué chulos. Miren, son americanos, ¿ves? Tienen la bandera, qué chulo. ¿Ese es el juego? Yo voy a ver el video. A ver si se me ha cortado. Ah, todavía no. Vieran qué bonitos están. No sé por qué sudo tanto, Sandra. Sí. Esto lo voy a lavar hoy de una vez. Ah, tía, por calor no se aguanta. Miren qué bonitos. Esto lo voy a lavar. Sí, todo lo voy a acomodar en un trastecito. ¿Qué ordenadito? Sí, eso está bien chulo, patea. Ay, si belleza de cositas. Y este, no sé para qué es. Ahí comenten, patea. Es como que si fuera un... Tal vez para poner cuchara o no sé. Hay cosas que como nosotros hemos tenido todo esto porque nos lo han regalado. Pero yo nunca había tenido cosas. Yo te he bendecido. Miren, otro cuchillo. Ay, no quiero la chula. No quiero la chula. Sí, tienes que igual no aguanto. Mira, tiene una chita para pollo. Ay, qué chula. Para que ya no faltas el cuchillo, mira. Sí, solo alfilarlo bien todo el cuchillo. Miren, otro cuchillo, miren aquí. Calidad. Miren, este para qué es como para pollo, ¿no? Y carne. No van a padecer. Ah, sí, también, mira. Para carne y va de pollo. Es para... También cuando antes de freír el pollo es para picarlo, ¿sí? Sí. Cuidarlo. Mira, para que le salga la sangre al pollo. Sí, chula. Muy bonito. Aquí hay otra paletita, miren, ¿sí qué bonita? Ay, qué chula. Y es... Este también es para sartenes así de teflón. Sí, esos son condimentos, ¿ven? Ese es un maní. Es un maní. Y ya comió maní, tío, ¿lita? Sí. Que le dio su bote, va, porque... Sí, sí. Mira, otro cucharón. Otro cucharón. Es para sacar caldito. Sí. Y esto, no sé, ¿para qué es? Ay, me comenta. Yo creo que tal vez es como para picarlo, no sé. ¿No se lo ve? Ay, miren, como para ponerlo en algún traste, ¿verdad? Miren, este es un destapador, qué bonito, ve, tía. Ahí está parado. Ay, qué chulo. Mira, aquí viene otro destapador, miren. Otro destapador. Miren, qué bonito. Y este, miren, tía, es un raspador de ajo, miren. Para los parajitos. Para los parajitos. Para que no, para no estarlos picando, va con cuchillo. Sí. Y este es un pelador. Y aquí hay otro pelador, ven. Dos peladores. Dos peladores. Con esos no puedes apelar, pero no. Ajá, las papas. Y viene otra espátula. Ajá. Y miren, tía, este es para un abrelatas. Para abrelatas. Esos abrelatas. Sí. Así no está uno con cuchillo porque es peligroso. Y esto, ¿qué será? Este debe ser de los pipíes. Ajá. Y miren, las tablitas. Ah, también chulitas. Muy chiquititas, muy chuladas. Y venía este tatecito. Estas tablitas chiquitas es como decir que vos agarrás un tomatito, va. O una cebolla. O una cebollita para nomás una una. Ajá, como para hacer, si va a ser nada más, un poquito, unos buditos ahí, la pita. Ajá. Bien bonito, mamá. Qué chulada. Esos los voy a lavar. Y las voy a meter así a, hasta lo voy a... Pero tienes que dejarlo que se escurran bien. Sí. Para que no se te... Lo voy a meter ahorita aquí. Lo voy a echar un poquito de rinzo. Lo voy a dejar así en rinzo. Ahí ya solo los enjabono. Aquí están, miren. A mí me gusta todo porque yo lo utilizo. A mí me gusta. Y eso yo no lo había sacado. Entonces ahorita la vamos a lavar y de ahí la vamos a acomodar. Sí. Y ya va a estar la carne. Pero primero, primero vamos a almorzar. Ahí va a dejar eso. De ahí, ajá. Le pasamos un poquito de agua a eso. Ya estuvo, huele un poquitito porque como venía algo gruesa. Ah. Ajá. Venía algo gruesa. Y ahí está la carne. ¿Cómo huele eso? Bien exagerado. Así ya bien... Bien rico. Le voy a pasar un plato y de ahí vamos a hacer unos frijoles. Ahí fritos. Ya póngalo ahí para que no... Ya estuvo. ¿Ya estuvo? Porque si se se pone aquí todo a ti eso. Sí. Se fría mucho todo a ti eso. Bueno. Y ahí vamos a echar unos frijoles para sofreírlos. Para comer con frijolitos. Y el calor que no se aguanta, va tía. El calor que no se aguanta. Ya ella me voy a ir a bañar. Yo he hecho de verte que como yo me empecé a tomar unas vitaminas. Ajá. Y vieras de que yo no sé, pero... Igual me estoy poniendo unas inyecciones que son refuerzo para los pulmones. Ajá. Y yo siento que esas vitaminas como me hacen sudar. Ah, aparte del calor también. Porque me está ayudando bastante, fíjate. Sí. Este, le voy a sacar un pedacito de cebolla para que le echemos los frijoles. Por ahí ya se están friando los frijolitos parados. Los frijolitos. Es que yo siento que el aceitillo de la carne le da como más sabor, va tía. Sí, le da más saborcito. Que ya está condimentado. Sí. Y por ahí ya está la carne frita. Bueno, por ahí vino mi hermanita chula, ¿ves? Ya tenía días de no venir, ¿sabes qué? Dice mi mamá y ese milagro que no ha venido mi hija, dice, ay, Dios, que va a venir con tanto que hacerle, digo yo, con todo ese virale, digo yo, sí. ¿Ahora sí? Miren los frijolitos. Manejan de vieja cabeza los ruidos también. Sí, vamos a comer. Para la presión de nosotros. Sí, quiero coquita decimos. Aquí tomamos las dos, como no sabíamos que ibas a venir. Sí, nosotros no sabíamos. Sí. Toma, que se tome ella y que me deje un poquito, que anda mal a la presión. De esta pala. Ahí está. Por eso, de esta pala. Sí, por rato. Ajá. Dicen, a ver si será cierto, que dicen que la coca te controla la presión. Sí, pero estas pequeñas. La grande no. Yo siento que la grande, yo no le siento sabor. Dice que la de lata es más fuerte, ¿cierto? Me gusta que truene la verdad. Bueno, comamos pues, hoy estamos sin hijos, solteras. Y mi mamá anda en una convención o no sé dónde, dónde anda, qué carne agarra. Sí. Vamos a comer, eso que a mí me dieron mucho frijol. Ay, come, mija. Yo como poquito. Estoy a dieta, no son bromas. Ahí agarren. Come, mija. Vamos a comer carnita, frijolitos. Y... Yo vengo llegando. Sí, ahorita vino de la escuela. Vengo llegando de la escuela que fui a dejar, a tirar a los niños. A tirarlos, va. ¿Y cómo le haces para listar a todo ese frijolito? ¿Te cuesta? No, fíjate que ellos ya, ya también ellos ya listas. Sí. Sí. Sí, ya ellos con la adoran, ya están grandecitos, están creciendo. Ya se van a bañar a la secadera, solo les digo que se echen bien jabón y champú. Ah, pues chicas. Ellos se bañan todos. Pásame, chela. El mañito de igual ya se baña, que es el más pequeño. Pero bueno, que ellos se bajen, yo estoy haciendo el semáforo. Vamos a hacer las del tío Rufo, va, Flor. Ah. Que muestra sus desayunos. Bien ricos. Como come camarones, le digo yo. Ay, sí, los camarones. Saludos que se le antojan a uno. Sí, yo el otro día. Ay, qué ricos se miran esos camarones. Siempre nos saludan ahí todos los días también. Ajá, saludos. Servidoras. Saludos ahí al tío Rufo. Sí, sí. Este video lo queremos mucho. Saludos, tío Rufo. Yo nunca lo he saludado, pero saludos. Sí. Él es una persona muy amorosa. Él como nos quiere. Siempre nos saluda. Nosotros también lo queremos mucho. Saludos ahí a don Darío también, que siempre está ahí al pendiente de nosotros. Sí. Mmm, qué rico está. Me lo como tú. Carnita. ¿Cómo man, tía? Está lento. Coman porque me gusta, dice mi mamá. Si me muero, me muero llena, dice mamá. Eso dice mi mamá siempre. Llenita. Todos modos en esta vida lo que se disfruta es la comida. Yo quiero chile. El chile está bien rico, bien picante. Agarra repollo, tía. Repollo es picante. Pero el repollo, vieras que a mí casi no me cae bien. Coman por el chile. Se me oxidan las tripes. Muy fácil. Y nos despedimos con este rico almuerzo. Adiós. Adiós. Yo voy a comer vino. No. A ver. Así que vos venís a comerte la comida. Yo también voy a andar, pero no grabo y le voy a pedir comida. A veces le digo, ¿tienes comida? Le digo, ya ves. Así son las hermanas, va. Y todos modos así somos, aquí en Guatemala así somos. Yo también me voy a comerme la comida. Y a veces voy a andar de mi tía y le digo, mi tía, ¿qué tiene de bueno? Le digo yo. Porque cuando, ¿verdad que siempre convivimos nosotros? Sí, cuando voy a andar de mi tía voy a comer también. Allá de mi casa igual, ¿verdad? Que sean frijolitos con algo, pero comemos. Sí. Lo importante es estar unidos, ¿no? Sí. Y querernos. A veces el enemigo no quiere verlos unidos, ¿verdad? Porque la verdad que al enemigo no le gusta ver unido una familia. No. Le gusta verla destruida, despedazada. No hay que ver, le gusta un diablo. Ahora lo choco fuera, dígale, este día. Fuera. Ay, le encanta la carnita. Me encanta disfrutar, ¿no? Vamos a comer entonces. Está chupándome los dedos, estoy yo. Y yo me siento llena quizás de tantas vueltas que anduve dando ahí con los niños. Es que elegiste ahí. Solo de, la flor se llena solo de cocinar todos los niños. Solo de ver. De ver la comida. Ellos querían papas en tiritas, fritas. No le más o como ayer nos dieron de la escuela. Cinco libras de papas me dieron a mí por los cinco niños, ¿verdad? No, no, no. 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 No, no.